Déjame agregar un par de cosas. OEA solicitará a la Corte Penal Internacional orden de arresto contra Nicolás Maduro. Johan, escucha un poquito. Ayer lo anunció Luis Almagro. Orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro. Tiene otra más, Eugenio. Habló a Estados Unidos. Ponle play, por favor, Eugenio. Suficiente tiempo para que se escuche su voz. Los representantes Maduro deben reconocer los verdaderos resultados de las elecciones en las cuales participaron. Y en vista de las pruebas aglomeradoras de los millones de votos emitidos, Maduro y sus representantes deben reconocer a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, del 28 de junio. En vista de estas claras pruebas, el mundo debe reconocer también la victoria electoral de Edmundo González. Aquellos que no lo hagan estarán facilitando el masivo intento de fraude de Maduro y su falta de respeto del Estado de Derecho y de los principios democráticos. Señor Presidente, me apena abordar la decisión perturbadora de Maduro de expulsar a diplomáticos de varios países. Ahí está el subsecretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Tiene otra más EUGE o no? A ver. Brian Nichols, ¿tiene otra más EUGE o...? A ver. Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, sobre su postura a lo que está sucediendo en Venezuela. Es indefendible lo que está pasando. Y lo que es increíble es cómo el poder puede llegar tanto a alguien, ¿no? O sea, ya está. O sea, ¿querés estar en el gobierno aún dañando a tu gente? Porque se supone que quiere ser presidente, tendrá una ideología u otra, pero quiere hacerle bien a su pueblo. Ha empobrecido su país. La gente ha yaído de Venezuela. Y no la está pasando bien. No puede estar a alguien tan enseguecido por el poder. Y por eso me parece que la comunidad internacional tiene que ser firme. Y por suerte, algunos países lo dijeron al principio, otros que son un poquito más importantes, por decirlo de alguna manera, están arrimándose. Organismos internacionales que fueron convocados a controlar las elecciones están diciendo que no fue. Bueno, yo creo que la presión internacional es importantísima para que Venezuela recupere la democracia. La única manera de recuperar la democracia es que se cuenten bien los votos, que aparezcan los documentos donde están establecidos los votos, porque la sospecha la teníamos y esto sería la confirmación de que se produjo un fraude. Ahí están las declaraciones del presidente de Uruguay, que aparezcan los votos, que aparezcan las actas, que hay que condenar esto internacionalmente. Hay que ser firme. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el gobierno de Chile, el presidente de la República? Hay una encuesta, Euge, búscame una de la UDD. Ahí está. ¿Qué opina de la declaración del presidente Gabriel Boric sobre la elección venezolana en el sentido de no reconocer el resultado de la elección? 49% estuvo bien, 34% estuvo bien, pero debió ser más fuerte. Este, ¿estuvo mal un 7%? El 10% no sabe. 34% dice que debió ser más fuerte. A ver, Rocío Cantuaria. Yo quiero decir que encuentro insólita la posición del panel del frente. O sea, es bla, 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 no condenamos a Maduro. Y esto sí, alguno, la mayoría es una dictadura, pero en los hechos y en la realidad van apoyando una alianza electoral, apoyan a candidatos chavistas como Alejandro Navarro en la región del Bío Bío. Entonces, hechos, los apoyan y nosotros, y fíjate que como que ellos son los que deciden dar credenciales democráticas y que es insólito. Bla, 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 la dictadura, no sé qué, pero en concreto, en la práctica, van con alianzas para apoyar chavistas y tienen en el gobierno un partido, que es el que dirige bastante, un partido que son cómplices de la dictadura de Maduro. Entonces, y por supuesto que cuando tienen que decir algo van como al empate. Entonces, sacan el comodín, el comodín de hace 50 años. Esto es como de manual, como no, yo condeno, pero vamos, con alianza con el Partido Comunista y después Pinocho, sin decir ni una sola palabra sobre el régimen totalitario de Salvador Allende. Son de manual, son como predecibles. Jorge, un paso para acá. En política se ve peleando muchas veces un parlamentario con otro, un presidente partido con otro, un presidente de la República que le llama al orden a un colaborador, pero lo que nunca habíamos visto, dos ministros de Estado en ejercicio se empiezan a agarrar por la prensa. Carlos Montes toma una posición y dice, es inentendible lo que pasa con el Partido Comunista. La ministra Jara, la ministra del Trabajo, la ministra de la Reforma de Pensiones, manda a callar al ministro de Vivienda. O sea, ya se le desordenó el gallinero al presidente Boric. Ya tiene dos almas, no solamente en ese dibujo político del que se hablaba, tiene dos almas metidas en el segundo piso de la moneda, ministros que mandan a callar a otros ministros. Yo le recomendaría al presidente Boric ser valiente en sus convicciones democráticas, romper con el Partido Comunista, sacarlos del gobierno, porque de verdad Chile no se merece dos ministros peleando por la prensa. Sí, Euge, búscame eso porque más adelante nos metemos con el problema que tiene el presidente al interior del gobierno. Inti. Interesante el problema que tiene el presidente al interior del gobierno y yo creo que aquí no hay que negar de que en el propio Partido Comunista existen dos almas, en el propio Partido Comunista. Hay una división interna, yo creo que se ha demostrado por las declaraciones que ha manifestado de uno u otro sector dentro del Partido Comunista, pero yo he visto el programa durante toda la semana y yo creo que hay un factor que no se ha contado en esta encrucijada, que pese a que no hemos pasado peleando durante toda la semana, que Venezuela y que no, yo creo que el hecho determinante y que cambia el destino de esta conversación es cuando Maduro acusa del ataque cibernético y ordena o le solicita a China, el principal socio comercial de Chile, y le solicita a Rusia que realice una auditoría informática respecto de las elecciones. Están los chinitos ahora trabajando en las máquinas. Eso es crucial porque detrás del trasfondo político y económico que hay detrás de este conflicto es el petróleo de Venezuela. Estados Unidos tiene una industria petrolera que no funciona sino con el petróleo venezolano. Ellos no pueden ir a comprar petróleo a otro lado porque su industria, sus máquinas y su infraestructura no responde a otro petróleo que no sea el venezolano. Y detrás de eso... Perdón, usted me está diciendo que Venezuela tiene un petróleo específico que solo funciona para Estados Unidos. Exacto, y eso hay actualmente. En estos momentos Estados Unidos le sigue comprando petróleo a Venezuela. Y no hay que esconder la realidad. Me está golpeando, me está golpeando. Hay un factor ahí. Yo te cuento algo. ¿Tú sabes cuánto son las exportaciones totales de Chile en un año? 100.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto son las de Venezuela hoy día? 7.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es el petróleo que exporta Venezuela hoy día? 6.000 millones de dólares. Perdóname, pero exportando 6.000 millones de dólares de petróleo, aunque todo fuera a Estados Unidos, no alcanza para el consumo de un estado en Estados Unidos al año. Pero va a Estados Unidos, ¿no? No alcanza ni para Illinois. No alcanza ni para Illinois. ¿Sabes? Porque aquí no se ha tocado el tema China. Para que sepas que lo que están diciendo es falso. Mira, China es el principal socio comercial de Chile. ¿Sí o no? Y del mundo. Y del mundo. ¿Ya? Entonces, yo no veo aquí rasgando vestidura a la derecha, de al frente, por romper relaciones con China. Porque se le hace así. Así se le hace. ¿Sabe que le produce un perjuicio económico, digamos, a los exportadores y a las exportaciones chilenas en el extranjero? ¿Cuántos millones de chinos llegaron a Chile? Eso, yo creo que aquí hay que tocar. Porque nadie acá ha hablado del factor China, que ya reconoció al gobierno de Maduro. Pues ahí está diciendo que todos van a... ¿Cuántos millones de chinos llegaron a Chile? Usted me dice que todos van a boquear, van a sacar el ventilador, pero no va a pasar nada porque nadie se ha metido con China. No va a pasar nada porque estratégicamente China ya ha reconocido a la elección del domingo pasado, Rusia ya ha conocido. Hay un factor multipolar que se está desarrollando en este momento alrededor del BRICS. Porque la OPEP también reconoció a Nicolás Maduro como presidente. O sea, veamos lo que está pasando internacionalmente. Puras democracias, puras democracias absolutamente puras. Yo te voy a decir una cosa, mira. La diferencia entre China, Arabia Saudita, que son los dos países donde se violan los derechos humanos, no recordemos lo que le pasó a los tibetanos, los uigures, etc. La diferencia entre China, Arabia Saudita, y cuántos otros, Pakistán, cuántos otros países que están en una situación parecida. Y Venezuela. Es que nosotros tenemos un interés muy particular y propio en Venezuela. ¿Y eso por qué? Porque, lo voy a decir de una manera un poco coloquial, Maduro la caga y nosotros tenemos que limpiarla. Cuando el gobierno de Venezuela, maltrata a su población. Su población emigra. Y como emigra, llega acá. Llega acá y nosotros tenemos que pagar la salud, la educación, tenemos que conseguirle alojamiento, no tenemos que hacer cargo de sus delincuentes, no tenemos que hacer cargo, entonces, de todo el desastre que genera el señor Maduro. Entonces, no es un problema de política interna venezolana o de la soberanía venezolana esto. ¿Por qué? Porque nos está afectando a nosotros directamente. ¿Para qué hablar lo que ha sido el intervencionismo político permanente del régimen de Maduro en Chile? Financiando al Partido Comunista y financiando, entre otras cosas, también a personajes como Jaitul. Entonces, no nos equivoquemos. Matando gente en nuestro territorio. Matando gente en nuestro territorio, el teniente Ojeda. Entonces, no nos equivoquemos. El caso de Venezuela, aquí no es un problema de respetar lo que es la política interna de un país. Lo que pasa es que Venezuela no ha respetado la autonomía, la soberanía de Chile durante 20 años prácticamente. Desde que se instaló Chávez. Y esa es una razón objetiva para decir, ¿sabes qué más? Nosotros sí tenemos que jugar un rol en esta materia. Entre otras cosas, porque ahora también tenemos que responder por más de 1.400.000 refugiados venezolanos que están en este país y que quieren volver a su país. Andrés. Yo quiero compartir un poco la opinión de Johanna. No pensé que iba a decir esto jamás. Pero en parte tiene razón. En parte tiene razón. Si efectivamente para nosotros... ¿Cuál parte la que tiene razón? La parte en que... ¿Por qué es tan importante también para Chile que se resuelva de buena forma lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿De por qué se respeten los resultados electorales? Porque evidentemente el fenómeno dictatorial y de pobreza y de miseria que se vive en Venezuela efectivamente nos pega con fuerza nosotros. Tenemos 600.000, a lo menos, 600.000 migrantes venezolanos en nuestro país y que obviamente vienen con su tragedia y estresan los servicios públicos. Genera un montón de problemas. Distorsiones democráticas también, indudable. Sabemos que el incremento del padrón electoral interno es cercano al 17%. Entonces, pero... Yo lo invito a ser más temprano en el sentido de los diagnósticos. Escucharon en la calle. La calle, el presidente de Uruguay no abandona... O sea, en cuanto al diagnóstico del problema dice, la vida institucional, democrática y diplomática no se ha agotado. ¿Ya? Que es distinto a lo que decía Johanna y en eso no estoy de acuerdo. O sea, la solución inmediata no es un golpe, no es una intervención militar. Hay que agotar, claro, que reciban las actas. Ahí vamos a ver si la posición de Brasil, de México, que son socios importantes dentro de la región, cambia. Y si eso es así, podemos generar una movilidad, una movilización como región completa para que se respete la institucionalidad democrática de Venezuela. Quiero hacer finalmente con estos términos una precisión histórica porque lo dijo Johanna que tampoco estoy de acuerdo. El partido radical no estuvo apoyando el golpe. ¿Ya? Es más, era parte del gobierno. Es más, ellos abandonaron la vida democrática porque las elecciones de junio del 73, la UP aumentó su votación y abandonaron la vida institucional y se movilizaron con un golpe. Y se lo digo porque usted tiene que saber que uno de sus colegas, que se llamaba Gastón Lodos Barrientos, militante del partido radical, que fue electo en junio del año 73, es hasta el día de hoy un detenido desaparecido. De su propia cámara. Se sentaba donde, bueno, no en rigor en el mismo edificio, pero en el mismo congreso. Y esa situación se mantuvo en el tiempo. Ninguno de los radicales, los radicales tuvimos más de treinta y tantos personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado por parte de Pinochet. Entre ellos un sindicalista que incluso estaba en contra de la UP, como tu Capel Jiménez. ¿Tú quieres preguntarle algo, Capel? Cuyo hijo también estaba en el congreso. No entendí un punto que estamos esperando, como que, a lo mejor entendí mal, Andrés, pero que, claro, las actas para que se resuelva conforme a la institucionalidad democrática de Venezuela. ¿A qué te refieres, Andrés? Como que no hay fraude, como que estamos esperando. No, no se trata de si hay o no hay fraude. Se trata de agotar la instancia institucional. Sabemos que está pendiente. Pero Andrés, ¿usted todavía confía que van a aparecer esas cosas? No, estoy confiando. Si escucharon a la calle, si escucharon a la calle, yo confío en que la presión internacional los obligue, en el corto plazo, de transparentar el proceso. Ya sabemos y tenemos un buen sistema para respaldar la instancia. Pócame alguna graf, por favor, para seguir. ¿Qué tenemos? Dice, Diosdado Cabello... Aguantame un poquito, Yohanes. Diosdado Cabello confirmó el secuestro de Freddy Superlano y se burló de los rumores sobre torturas. Está hablando muy bien. El primer vicepresidente gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela se refirió al estado del líder opositor que en un grupo de encapuchados trasladó por la fuerza este martes. Bueno, vamos a conectarnos con Caracas, muchachos. A ver, aguanta un poquito, Guille. Quiero ser muy responsable y quiero darle las gracias a Ariana González por este contacto que está haciendo con nosotros.